Acá estamos cinco minutitos después de las ocho, como hemos dicho. Estamos jugando con las luces, así que si esto se pone muy oscuro, muy claro, me avisan. Solamente me avisan. Mi nombre es Leandro Fernández Vivas, Lea Vivas Periodistas, así como me encuentran en las redes sociales. Soy el director periodístico de Castelar Digital. Soy periodista, redactor, movilero de radio, papá de Eva Catalina y vecino de Castelar de toda la vida. Nací en la ciudad de Buenos Aires, pero ya el otro día estaba en Castelar y desde entonces no me fui. Y llevo adelante Castelar Digital junto a su fundador, a quien lo creó en el 2004. Ya hace 16 años estoy hablando de Gabriel Colona, que sabemos que está ahí del otro lado. Estamos en esta serie de eventos de lanzamiento, página web nueva, lo que para nosotros es una revolución. Algo que nos encanta, nos vuelve locos y nos costó muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación. Así que hoy estamos con mucha euforia, mucha adrenalina. Tenemos cara de cansados, pero responde a las ganas que le pusimos justamente a esta producción. A esta página web www.castelar-mediodigital.com.ar Con guión o sin guión medio, como a ustedes les guste, porque ingresa igualmente a la página. Allí la van a poder ver. Ya están todas las notas especiales, todas las que escribimos pensando en este momento. Pensando justamente en el lanzamiento de la nueva página, nueva plataforma. Pensada directamente para los lectores. Pensada directamente para los usuarios de Castelar Digital. Y tiene la particularidad de permitir que todo usuario registrado pueda cargar contenidos. Pueda cargar información, tanto en agenda como en artistas, en talleres, en todos los espacios que quieran participar. Comercios, delivery, ocio. Una gran sección que queremos que explote porque habla de las ganas de los vecinos de Castelar de salir a disfrutar. Hoy estamos en aislamiento preventivo obligatorio. En este aislamiento social, esta cuarentena que nos salva de la pandemia del coronavirus. Así que aprovechamos las redes digitales para poder salir de esta manera. Para festejar este lanzamiento. Pero cuando todo esto termine, vamos a hacer una fiesta que estamos todos invitados. Nos vamos a juntar en algún lado, ya sea en la Cumelén o en algún bar de Castelar. Allí estaremos también festejando. Me encanta que ya son un montón. Ya hay un montón de gente ahí del otro lado. Claramente sabían de este evento. Le estuvimos dando rosca en las redes sociales. Quiero agradecer a la gente de El Cactus. Un gran medio de difusión de aquí de la zona este. Que nos hicieron una nota. También a No Ficción Web. Otra página web, hermanos. De periodismo que están también difundiendo esta novedad. También a la FM en Tránsito. Que en el día de hoy está cumpliendo 33 años de historia. Y a la Freeway. Hoy, después del mediodía, después del evento de lanzamiento de la mañana, nos llamaron desde la Freeway. Allí estuvimos saliendo al aire en lo que es una red de medios del oeste. Que estuvo buenísimo porque salimos en duplex en todas las radios de la zona. Tanto en la Tránsito, la Freeway y un montón del Partido de la Matanza también. Así que bueno, agradecemos también a los colegas que se han sumado en la difusión de este suceso. De este evento que para nosotros es trascendental. Y es una palabra que me encanta, trascendental. Porque Castelar Digital se dedica siempre a buenas noticias. Y siempre decimos que la historia trascendental de un vecino puede ser el puntapié de la historia de otro vecino. No hay forma de peinarme, me parece. Perdón, me estoy mirando ahí en el celu. Y es difícil peinarme en este momento. Hoy es jornada de festejo. Jornada de brindis. Jornada de celebración por el lanzamiento de Castelar Digital. De esta nueva página, de esta nueva plataforma pensada en nuestros lectores. Pensada en el público, pensada en los smart. Deja el pelo en paz, me dice Mauro Dideu. Queremos agradecer a Virralamas. Ahí se ve bien. Virralamas que hoy será parte del festejo de esta celebración. Así que serán aquí bienvenidos para este festejo. Muchísima gente ya están ahí del otro lado. Cuando recién llevamos 5 minutos de este festejo. Voy a sumar a la persona importante en el día de hoy. Estoy hablando de Gabriel Colona, fundador. Y fue quien inició este portal. Pero todo aquel que está del otro lado puede mandar la invitación. Y hoy es una celebración. Así que vengan conmigo a hacer este vivo, este festejo aquí en Castelar Digital. Tengo una invitación. Imagino que es Gabriel. Si no es Gabriel, lo sumo. A ver. A ver. ¿Dónde está Gabriel? Se me escapó Gabriel. Bueno, no soy el único que está hoy aquí en el festejo. Estamos con la familia. Ahí está. Ahí estamos. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Ya celebrando. Mirá. Mirá lo que tengo acá. Muy bien. Bueno. Presentate tranquilo. Presentate tranquilo que el sonido va a decir todo. Mirá. Uy. Se leó. Yo para que no pasara eso, dije, lo hacemos fuera de cámara. Entonces ya estaba todo listo. Tenemos acá a la producción que ya me pasan las servilletitas. Porque sí, hice lío. Bien, agradecemos a la gente de Birra Lama que nos vio hoy a la mañana y nos mandó muy gentilmente estas cervezas. Estoy probando una Scottish Sport que está buenísima. Así que, bueno, muchísimas gracias por la generosidad y por enviarnos esta birra. ¿Cuál te tocó vos? ¿Qué tal? La misma, la misma. No, no. Arrancamos por esta. Bien. Elegimos. Había para elegir. Así que, mirá, tenemos los mismos gustos. Hay otra por ahí, pero arrancamos por esta. Hoy por ser jornada del festejo, vamos con copa. Así que iremos disfrutando. ¿Cómo anda? ¿Cómo arrancó el primer día de la página nueva? Fantástico. No esperaba tanta repercusión. La verdad que fue una locura la cantidad de gente que entró hoy a la web. La cantidad de gente que se registró. Nuevos anunciantes que ya se sumaron hoy. Así que la verdad que increíble. Sin contar todo el tema de los medios. Bueno, la entrevista que saliste también en el radio. Medios de prensa, portales web. Así que, bueno, increíble. La verdad que una tarde intensa. ¿Cómo venimos estos últimos días? Bueno, de trabajo intenso, intensivo. Para abrir toda la web, todos los contenidos. Quienes están del otro lado, piensen que todo lugar donde ustedes ingresen, que haya texto, pasó por nuestras manos. Que haya imágenes, que haya video, pasó por nuestras manos. Así que, mucho trabajo, pero muy contentos. Y todo lo que viene, porque hay un montón de sorpresas. Así que hoy, incluso después de este vivo, se vienen grandes cosas. Así que, a estar atentos. No me asustes. No me asustes. Mirá, vamos a ir repasando. Tenemos un montón de públicos saludando ahí. Mauro de Deus, está del otro lado. Fede Catu. Uh, pará que toque mal. Van de Birras, dice Mariano Gutni también. Morena Tortas Caseras. A ver si lo voy a ver desde la compu directamente. Porque tocando el celular estoy corriendo los comentarios mal, me parece. A ver. Pero si se escucha por allá, es porque, bueno, se nos coló el parlante. Pero parece que no, parece que no. Andrea Viviana también está ahí saludando. Ah, no, me muestra los anteriores acá. Bueno, no importa. Vélez, María Celina también está del otro lado. Vimos que estaba ahí la voz de Castelar también. La voz de Castelar es un ícono, ¿no? Es el primer medio de acá de Castelar. Es la voz oficial de la Sociedad Fomento de Castelar y a Biblioteca Popular 9 de Julio. Así que que ellos nos estén felicitando. Para mí es un mimo al ego, un mimo al espíritu. Porque, digamos, si hay mentores en el periodismo, en Castelar son ellos. Así que si ellos nos están saludando, entendemos que no son los mismos vecinos que lo empezaron. Porque empezó hace como 100 años. Así que les mandamos un abrazo gigante. El taller fotografía, que siempre está del otro lado. Casa Berta también presente. Siempre, bueno, son un montón. El Balcón Castelar, también le mandamos un abrazo. Un montón de notas. Y hasta tus exposiciones de fotos también ahí en el Balcón. Totalmente, totalmente. Un gran abrazo a la gente del Balcón, que siempre estuvo ahí con nosotros. Hicimos un montón de notas, coberturas. Me han invitado para exponer. Así que un lugar lleno de magia y de cultura acá en Castelar. La gente de Feveria veo acá también que están conectando. Ahí está Flor Piracini, Juan Manuel Filiberto, Romina Magno, Mariano Gutni. Y, bueno, muchísima gente que está entrando. Así que, bueno, un saludo para todos. Son realmente muchos. Así que, bueno, hacemos un saludo general y vamos a ir nombrando. Después, alguno podrá salir al aire también. Un ratito para compartir este vivo con nosotros. Quiero saludar también a todos los que se sumaron en video, ¿no? Estuvimos viendo 3, 2, 1, los días previos al lanzamiento. También estaban nuestros vecinos, nuestros amigos, colegas, artistas, emprendedores, empresarios, vecinos en general del oeste que se sumaron saludando. Algunos fueron muy creativos, ¿no? Haciendo distintas presentaciones de esos días que faltaban. Así que a ellos también les agradecemos mucho. Y en relación a videos, Gabriel, sigue todo el mes esto. Esto va a seguir todo el mes. Así que, es más, hoy hasta hace un ratito estaban llegando todavía videos. Así que hay un montón de sorpresas y de spots preparados. Así que, bueno, a seguirnos en las redes que van a estar todos teniendo su lugar. Porque Castelar Digital somos todos. Castelar Digital somos todos. Castelar es digital. Castelar, me gustan mucho esos eslogans porque, bueno, Castelar es el lugar donde vivimos, pero más allá de ser algo azaroso, ¿no? Uno no elige dónde nacer, es un gran lugar para vivir. Yo que soy fanático de aviones, tengo la base de Morongo en el Museo Nacional de Aeronáutica, acá cerquita. Tenemos la reserva ecológica. Tenemos el tren que nos conecta con la ciudad de Buenos Aires o a donde queramos. Si queremos ir para Moreno, para Luján, también nos lleva. Para Lobos, ¿no? La cantidad de veces que he ido a la laguna en tren. Tenemos escuelas, universidades, plazas. Tiene de todo Castelar y tiene a Castelar Digital también. Totalmente. Se extraña un poco hoy en esta situación de cuarentena el salir, el compartir con los vecinos los festivales en la plaza, los centros culturales, hacer las coberturas, ¿no? Que nosotros todos los fines de semana era un ride por el barrio entre los distintos centros culturales, entre todos los eventos, ir haciendo cobertura, fotografía. Y, bueno, ahora está todo totalmente parado, ¿no? Si bien está en vivo y hay algunos exponentes todavía culturales por esas vías, pero se extraña, se extraña mucho ese contacto con la gente. Sí, sí, hay que destacar que, bueno, hay un montón de eventos digitales, ¿no? Reemplazando esa posibilidad de encuentro, hay un montón de eventos digitales y que hoy está a disposición la agenda de Castelar Digital para que todo aquel que hace alguna movida en las redes lo pueda subir, anunciarlo por ahí. No se pensaba en Hernán Sánchez cuando hace los vivos, esa especie de fogón guitarrero desde su casa. Bueno, lo puede también anunciar ahí en la agenda de Castelar Digital. Hay mucho por parte del municipio también, con actividades en el Teatro Gregorio de la Ferrer, pero hay recitales, hay encuentros, hay de todo que está pasando en las redes y, bueno, que se pueden anunciar también a través de Castelar Digital. ¿Cómo es el tema comercio, Gaby? ¿También hay novedades en eso? Nos contaste que ya se sumó gente hoy. Sí, sí, totalmente. La verdad que fue un día increíble, muy intenso. La gente de JH Arquitectura se sumó esta tarde, ya contrató su publicidad, así que los van a ver muy pronto en nuestras redes. Ya empezaremos el diseño de todos los espacios publicitarios para ellos también. Bien, es lindo compartir Castelar Digital con la gente que trabaja en Castelar, que hace a Castelar. Yo creo que todos aquellos que habitamos esta ciudad conformamos su historia, ¿no? Vamos creando su historia, su cultura, su idiosincrasia, también para bien y para mal, porque a veces cuando nos peleamos en algún semáforo porque alguno se manda mal, también es un vecino de Castelar y tenemos que reconocer que a veces no todos manejamos bien o mal. Así que, bueno, eso es un poco nuestra forma de ser, nuestra forma de identificarnos aquí en Castelar. El oeste del conurbano tiene una cultura común, tiene cualidades especiales que comparte. Bueno, ladro un perro. Pero eso es parte del conurbano, ¿no? Justamente. Pero Castelar tiene esa idiosincrasia, lo dije hoy a la mañana, nos conocemos de alguna manera entre todos, ¿no? Hace un ratito veí unas fotos de Bonardi, también un vecino de Ituzaingó y de golpe hay una prima mía en la foto que creo que trabaja en Bonardi o estaba haciendo de modelo, no sé, después le voy a consultar y resulta que la hermana es amiga de Flor quien se encarga de las redes sociales de Castelar Digital. Entonces, es un bucle... Estamos todos conectados. Claro, cuando nos queremos acordar, estamos todos acá. Así es. Bueno, imagino que las notas, Gaby, también llevan a eso, ¿no? Cantidad de vecinos te dicen, cuando le hiciste la nota, te dicen, tenés que hacerle la entrevista tal. Totalmente, sí. Yo tengo un librito, nosotros nos caracterizamos por hacer muchas notas, muchas entrevistas. Y muchas veces me dijeron, bueno, pero si sacan tantas notas, en algún momento se les va a acabar y van a tener que empezar a repetir. Y la realidad es que tengo un cuadernito de que cada entrevistado que hacemos surgen seis, siete, ocho notas más. Y ese cuaderno hoy tiene hojas y hojas de nombres de vecinos para entrevistar. Así que el trabajo cada vez es más, no menos. Y eso es genial, eso es genial. Es una fuente inagotable. Y las mismas notas hoy están entrelazadas a través de links, porque el vecino llegó a nosotros a través de otro o estudió con otro o participó del evento de otro o estuvo en un centro cultural de otro. Y, bueno, las notas se van linkeando y eso es hermoso. Eso también, otras cosas que permite el tener un medio digital que quizás en papel no podría tener esos vínculos, esa red, que existe esa red de contactos humanos, bueno, que nosotros la trasladamos a internet. Uno empieza leyendo una nota y puede terminar leyendo cualquier otra porque están todas interconectadas a través de links. Sí, son historias que siempre van. Elige tu propia aventura. Eso denota también un poquito mi edad, ¿no? Pero había en la época unos libros que llamaban Elige tu propia aventura, que podías elegir tu camino e ir buceando tu recorrido en la historia de esa narración. Acá es un poquito lo mismo. Uno entra por una nota y no sabe bien dónde va a terminar. Una te va llevando a otra y así sucesivamente. Y vas conectando las historias de los vecinos. Las historias de todos los vecinos es la historia de Castelar, en definitiva. Bien, bien. Por eso Castelar es digital. Castelar somos todos. Y Castelar digital somos todos. Me gusta mucho esta apertura. Hoy hablábamos en la radio de la capacidad democrática que tiene internet, que tienen los medios digitales. Está bien, hay una limitación técnica que habla de celulares o soporte, estable, computadora, pero toda la información está ahí, digamos, está en cuestión de uno buscarla, encontrarla y poder informarse. Pero esto también hace, bueno, a esta red que decíamos, esta interconexión entre historias, entre vecinos, entre amigos, comerciantes, emprendedores, artistas, deportistas, bueno, toda la gente que hemos ido conociendo en estos 16 años. ¿Tenés alguna anécdota de esas que decís esta fue la nota más difícil, más compleja? No se me viene una particular a la cabeza, pero hubo notas que son emblemáticas. Bueno, quizás con Rubén Díaz, por ejemplo, fue muy interesante porque me invitó a la casa para hacer la entrevista y todos conocemos sus obras desde la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo, un homenaje a Carlitos Balá y demás, pero su casa adentro es toda una explosión de arte. Está lleno de toda la creatividad que plasma en sus obras la vas a ver y potenciada dentro de su casa. Es una locura. Me hizo recordar a cuando iba a ver en España las obras de Gaudí, muy loco, pero muy interesante, muy lindo, la verdad que... Y me quedé sin hacer casi la nota. Estuve un montón de tiempo mirando toda la obra porque estaba ensinismado. Y bueno, es como que al hacer las entrevistas, uno... Te perdimos. Sí, me parece que por un segundo... Ahí estoy. Bien. Nos decía que, bueno, tiene la magia hacer estas entrevistas de, por ejemplo, descubrir a los vecinos de otra manera y de llegar a rincones que de otra forma no hubiera podido conocer, ¿no? O sea, no hubiese conocido la casa del arquitecto o arquetista, como dice él, Rubén Díaz, si no fuera por Castelar Digital. Así que no, así, anécdotas hay muchísimas. Rubén Díaz es un loco hermoso, como digo yo, es un loco lindo. Es el creador de la Torre Eiffel, tiene su firma parte de lo que es el Bar de Moude allí de Santa Rosa. Bueno, viene un obelisco, tiene la torre inclinada de Pisa, el Arco del Triunfo de Balá, me parece que... Son esas obras, son esas historias que dentro de 50 años se van a seguir contando y creo que Castelar ya lo va a ser la fuente, ¿no? Fuimos nosotros de alguna manera no los descubridores porque ellos tienen una carrera anterior, pero sí quienes les permitimos la masividad de alguna manera. Yo quería contar una anécdota que también habla del barrio, ¿no? Pensaba la nota de los González Po y los Góter, ¿no? La casona de Sarmiento y Carlos Casares, la Casa Góter, que es un lugar emblemático de Castelar, ya no está entre nosotros esa casa, pero durante muchos años fue un emblema allí de Castelar Norte. Yo bajé del 166 en Morón y estaba caminando, decidí caminar, yo vivía en un departamento en Castelar Norte y me cruzo con una persona, íbamos ahí por Segunda Rivadavia, íbamos por Sarmiento, pero todavía del lado de Morón, que me dice, che, ¿es peligroso por acá? Y son esas preguntas que no tienen respuesta. Digamos, si le digo que sí le tengo que explicar, si le digo que no le tengo que explicar igual. Nos pusimos a charlar, había llegado hace muy pocos días de España y no sé cómo salió el tema, me dice, bueno, pero mi mamá es Góter, es González Po, es de la familia, nos pusimos a charlar, me llevó a la casa de su mamá que vivía ahí a metros de matreros, de club matreros de rugby, cuando nos quisimos acordar salió una nota y yo dije, yo iba caminando por la calle, digamos, iba por la vereda y me crucé con este señor que me hizo una pregunta. Eso habla también de la cercanía de las historias de Castelar, de cómo a veces podía pasar de largo, no sé si este, no me acuerdo el nombre incluso ahora, si no me preguntaba nada, nos perdíamos esa nota, Gaby, pero había toda una historia ahí para contar que armar el árbol genealógico de los González Po, de los Po, de Góter, fue complejo porque eran muchísimos familiares, pero hablaba de la historia misma de medio Castelar, de medio Morón y surgió al azar. A mí me encantan esos momentos donde la suerte tiene que ver y nos ayuda, claramente. Totalmente, totalmente. Bueno, a mí me permitió conocer los primeros años de Castelar Digital a fotógrafos de la zona que después me inspiraron a mí para estudiar fotografía, me recomendaron dónde estudiar y después terminé exponiendo con ellos, así que le demos muchísimo al proyecto de historias hay miles, imaginate en 16 años la cantidad de anécdotas y cosas que han pasado son infinitas, ¿no? Sí, sí, son un montón. Pienso también todos aquellos que confían en Castelar Digital de manera inversa, ¿no? Aquellos a quienes consultamos cuando nos surge algo, no sé, pienso en Walter Betancourt que es un historiador aeronáutico que es vecino acá de Pagua o en Marcelo Urriza que es profesor de historia que cuando surge algún tema es al primero a los que consulto porque tienen la respuesta, tienen el dato y quizás ellos se dedican a otro rubro, no necesariamente al periodismo, siempre están conectados con el periodismo porque también esas historias que conocen de primera mano el objetivo también es que se conozcan que se difundan pero también tienen que confiar digamos en el medio donde lo van a difundir porque en el fondo no saben cuál va a ser el uso final que le vamos a dar nosotros pero igualmente confían en nosotros bueno, de ahí surgen un montón de historias del barrio de Castelar con Marcelo Urriza que es profesor de historia está la nota publicada de la mansión Seré ¿no? La casa Seré incluso antes con Walter de acá de lo que fue el aeródromo de Castelar y luego el aeródromo de Morón que no es lo mismo ¿no? Muchos creen que es lo mismo y hubo dos aeródromos a menos de 20 cuadras de distancia pero son historias que nos nutren y hacen a la historia común que tenemos todos los vecinos Totalmente Tengo una mirá que también nos sirve de adelanto de algo que se viene Diga Me acuerdo estar haciendo unas fotos para la gente de Grido Castelar y mientras estoy sacando ellos tienen la sucursal ahí en Santa Rosa estaba en la vereda de frente sacando fotos al local y de repente pasa el hombre araña Spiderman con su traje con su moto instantáneamente distinto de fotógrafos agarré y ta 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 le saqué frenó dio la vuelta me saludó me dejó la tarjeta me dice mirá voy a un pelotero a animar qué sé yo acá están mis datos contactanos quedaron para las fotos de la publicación porque se dio otra vuelta se paró enfrente al local hizo una foto si siguió para la animación que tenía y bueno ahora dentro de poquito va a estar también saliendo en nuestras páginas así que estén atentos porque toda esta historia la van a poder ver un poquito ahí conocer también al Spiderman del oeste le mandamos un gran saludo nos mandó video para este lanzamiento un grande y así en la calle sacando fotos pasó con la moto frenó nos saludó tarjeta y siguió viajando sí realmente es una gran historia se va a estar publicando en los próximos días esa nota Spider West si lo buscan en las redes realmente lleva una labor solidaria adelante que es hermosa y bueno contó toda la historia a Castelar Digital va a estar publicándose en unos días Gaby no sé cuánto llevamos de tiempo pero quiero seguir sumando gente acá al vivo si llegamos llevamos ya 25 minutos brindo con usted señor le hago un chin chin si le parece acá con birralamas en la mano a presentarlos correctamente mirá lo que es la latita de Ivo no saben lo rica que es esta cerveza es espectacular sí está mal decirlo pero estamos en pleno festejo esto si no hubiese cuarentena sería una fiesta así que si empiezo a hablar raro en un rato esto es así falta música luz el globo lo pensé hasta lo probé lo de la música pero después dije no se va a escuchar nada el audio no voy a escuchar nada así que será para otro momento haremos el festejo como lo teníamos planeado porque hoy contamos un poquito a la mañana la idea era hacer un evento donde pudieran estar todos presentes y así terminar con una gran fiesta y rompió el coronavirus la cuarentena y demás así que bueno quedará postergado el festejo por algún momento pero lo vamos a hacer eso seguro por ahora tenemos esto la cervecita a mano la gente que nos acompaña y los espectadores acá del otro lado siguiéndonos en la cuenta de Instagram si me encanta me encanta si hay que hacer un festejo masivo no te digo un festival en la cumelén un recital me imagino a Hernán Sánchez a Rodrigo Manigot lo llamamos también no sé me imagino algo muy grande y si no nos va a dar un encuentro un asado en casa algo vamos a tener que hacer Gaby te convoco en un ratito ¿te parece? dale dale perfecto vamos a ver si sumamos en este caso no quiero no quiero meterle la impresión pero no sé si está Flor ahí ah se me fue Gaby yo lo quería lo quería echar yo vamos a ver quiénes están del otro lado quién sumamos ahora Crocantino nos manda la solicitud a ver si están todavía esto es festejo en vivo lo estamos improvisando en este momento porque me llevó ahí la convocatoria se ve otra cosa no sé si qué es eso cuidado no sé qué se veía pero lo fuimos a ver a ver ahí está Flor vamos a buscar a Flor en este momento ¿dónde estás acá? Flor Piracini no sé si se escucha mientras tanto a mi nena pero Flor Piracini es quien se encarga de las redes sociales de Castelar Digital ella siempre está allí en el Instagram está en las redes Flor buenas noches buenas noches felicitaciones gracias muchas gracias ¿cómo estás? muy nerviosa ¿por qué? porque me causa un poco de nervios esta situación bueno pero hay que hay que acostumbrarse felicitaciones felicitaciones a Castelar Digital gracias gracias ¿te pone nerviosa la exposición en las redes? la exposición yo soy como el detrás de escena de ustedes claro es verdad es verdad pero todas las publicaciones llevan tu firma exactamente no se ve pero bueno sí exactamente los acompaño desde las redes sociales así que generando contenido y laburando desde ahí así que todo un placer ya acompañarlos hace más o menos 6, 7 meses si mal no recuerdo sí están en las notas allí en Castelar Digital está el desarrollo un poco de lo que fue este proyecto de lanzamiento quiero recordar que Castelar Digital es una marca de 8 ojos y 8 ojos llegó a un entendimiento con Lemon Studio Inc llegó allí a una asociación y lo primero que se hizo el proyecto mientras se diseñaba se programaba todo el desarrollo el lanzamiento en sí el inicio del proyecto por así decirlo fueron las redes sociales y ahí estabas vos ¿cómo fue proyectar Castelar Digital en el Instagram? bueno principalmente arrancamos con Lemon Iván me propuso la propuesta es empezar con ustedes así que nada reunión contenido ideas portal digital para mí también fue una experiencia empezar a laburar con ustedes siempre los rubros el community tiene eso de que labura en muchos rubros desde una editorial como un portal digital de noticias como un local de ropa es muy diverso entonces siempre hay que tener como ir aprendiendo no solo del cliente sino también generando un poco de aprendizaje desde lo personal y desde lo laboral así que fue una experiencia súper linda ustedes también siempre aportando lo mejor y implementando también ayudando con el contenido y demás hay muchísimo contenido de Castelar Digital para aprovechar no solo en la web sino en las redes sociales tienen mucha historia de lo personal siempre se laburó súper bien además de ser grandes profesionales son buenas personas así que fue fácil por ese lado pero pero bueno nada excelente desde lo mejor medio molestos a veces cuando decimos poné esta frase poné aquella otra esa foto no me gusta yo los últimos días no sé si era la tensión los nervios de la adrenalina me puse como quisquilloso con las imágenes que decía che mirá esa fíjate que no se ve o aquella o la otra es como que al final se ve así todo chiquitito es que también al haber también mucho contenido es como que también bueno no es lo mismo transmitir en redes sociales a ver transmitir hay que diferenciar también las plataformas es también teniendo un fotógrafo un periodista es como que bueno hay que bajarlos a las redes y eso también lleva un laburo lleva pero siempre bien predispuestos y eso se valora un montón en el laburo porque también a nosotros nos facilita también el trabajo lo importante es siempre tratar de transmitir desde comunicar al otro y esto obviamente le damos lo sabes comunicar siempre desde no solo los valores que uno tiene sino también desde la buena noticia puntual el contenido así que fue llevadero digamos claro 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 ¿cómo es la interacción también con los usuarios? porque entiendo que a través de las redes sociales hay consultas hay preguntas hay comentarios directamente en cada una de las imágenes ¿cómo fue ese feedback? ¡Ese a mi lado a su papá! principalmente tuvo que de alguna manera uno siempre al empezar capaz a laburar en redes sociales cuando vienen tal vez solo puntualmente de web es como que también uno amolda entre comillas al usuario a la audiencia entonces se labura también desde cómo se redacta qué contenido publicar hay que también aprender a diferenciar eso eso también es importante perdón Flor pero tengo sí, sí, sí no, está aparecieron globos esto es un festejo una celebración y está como loca vení Pitofa vení vení, vení saludá mi señora me está tirando globos mirá ¿quién está ahí? está re contenta con los globos así que bueno nada como que desde ese lado siempre hay que diferenciar también el tema del público la audiencia la interacción generar interacción con los usuarios ver qué le gusta a los usuarios que no es un trabajo fino que también el community tiene que hacer todos los meses estadísticas bueno un trabajo no es solo subir una foto a veces uno dice bueno el community solo sube una foto y como que a veces medio que se desvaloriza un poco el laburo que hacemos pero la verdad es que es mucho laburo que se hace y bueno y después se ven claramente las redes sociales sí es muy lindo ver el trabajo de los community managers digamos desde el periodismo desde la comunicación social para muchos las redes sociales nos pasaron de largo ¿no? yo estudié cómo hacer un programa de tele y nacieron un montón de youtubers que no estudiaron lo mismo que yo y lo hicieron mejor entonces a veces desde el ego del periodista hay cierto recelo de decir como si yo estudié esto hice un montón de años pero realmente son otros idiomas ¿no? es otra forma de comunicarse y bueno ahí lo agarraste claramente es lo tuyo y entiendo que tengo que dejar el ego de lado muchas veces pero a veces sale alguna crítica que después digo no sé si esto voy a ir con toda la honestidad a veces hay alguna crítica que no sé si responde mi ego o responde que es una crítica real crítica en algún sentido ¿no? constructiva pero lo lo que me llama la atención y lo que me gusta y lo que te quiero felicitar acá en el vivo que siempre cada publicación es sumamente efectiva digamos siempre consigue el impacto consigue la respuesta la participación cuando fueron los sorteos fue algo hermoso un montón de gente se sumó después incluso la foto del momento cuando van a buscar el premio esa parte novedosa ¿no? algo inédito para Castelar Digital se había hecho muy poco y menos en las redes sociales de esa manera y realmente bueno te quiero felicitar te quiero agradecer porque fue sumamente exitoso muchas gracias siempre tratando como insisto depende del cliente depende lo que sea tratar de generar contenido que al público le sume le gusta estamos en cuarentena y evidentemente los vivos eran un medio de comunicación puntual no solo entretenimiento sino para mantenernos informados empezamos a laburar esto lo de Castelar en vivo Castelar realmente es digital y no podía faltar los vivos menos en este evento tan importante entonces creo como que también es una cuestión de ir evolucionando no solo en tecnología sino en ir aprendiendo del periodista de todo tipo de comunicación y nosotros inauguramos en eso insisto yo no estoy sola tengo detrás también a Lemon Studio que son gente maravillosa y que nos estuvo un montón y aprendemos un montón y claramente estamos para generar contenido y para entretener a la gente también del otro lado mantenerlos sí, sí queremos saludar también a Lemon queremos saludar Iván que hoy está de festejo de cumpleaños hoy está no vamos a decir la edad no sé por qué pero no lo vamos a decir está de celebración dame un segundo no pasa nada una nena de 3 años y un perrito de 2 meses che, para un poquito bueno vení, vení acá vení acá trae un globito el meta, dale bueno, el rosa el amarillo el blanco bueno quería nombrar a Iván nombrar a Juan o Juan Cruz y a Ezequiel estamos hablando de Lemon y Eslon que fueron Eslon con Z si lo quieren buscar igual está todo en las distintas notas de Castelar Digital que fueron ellos quienes se pusieron al hombro el desarrollo siempre ocho ojos acompañando ese trabajo pero entendiendo que por la especialización del medio por el tamaño de la plataforma de todos los requerimientos bueno justamente fueron ellos las personas indicadas para llevar adelante este trabajo sumando también las redes sociales fue un trabajo 360 como dice Iván un trabajo de muchos aspectos multifacéticos porque había que llevar adelante las redes sociales llevar adelante toda la información el bagaje que teníamos de 16 años de historia de Castelar Digital a una nueva plataforma sin perder nada pero sumándole todo lo nuevo entonces bueno fue un desafío difícil muy bien logrado a mí la página me encanta me parece muy bonita el trabajo de redes sociales me parece muy bueno y bueno esto que decías de los vivos de si Castelar es digital que tienen que estar los vivos en Instagram bueno fue también un acierto primero a mí me costó un poquito los primeros estoy bastante bastante duro no dale dale costó 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 un día en una reunión no me acuerdo si fue por Zoom o algo porque ya estábamos en cuarentena así que le digo chicos tienen que hacer vivos si no sé como fue un poco costosa chicos hoy explotan los vivos así que estuvo bueno aparte cada jueves hay distintos patrocinadores sponsors y eso también hace que que toda la región que Castelar yo soy de Morón pero ya soy bastante parte de Castelar así que nada nos enteremos de los locales de todo lo que hay los centros culturales yo soy parte también de Casa Berta así que está ahí en Castelar y también es un centro cultural donde hoy lo elaboramos un montón y está bueno el tema de los vivos porque también los hacemos con Casa Berta porque es una parte más onda de emprendedores y demás pero es visualizar lo que hoy lamentablemente no podemos ir a un taller o estar presentes digo entonces también es un medio donde estando en casa podemos vernos podemos estar un poco más cerca qué sé yo es como y mantenernos informados también bien bien si me encanta Casa Berta es la calle Aromo Aroma ¿cómo es la dirección? Aroma 471 Aroma 471 bueno ahí nos conocimos fue a través de un evento de Lemon una activación de Lemon allí en Casa Berta así que también le mandamos un abrazo bueno a vos Flor otra vez a través de Casa Berta y a todos los que llevan adelante Casa Berta que es un lugar que nos gusta de Castelar Castelar tiene esa particularidad de tener un montón de centros culturales un montón de casas abiertas ¿no? y eso es buenísimo realmente es detacable y muy lindo ¿sabés Flor si Iván anda por ahí como para molestarlo cortarle el cumpleaños? a ver nos fijamos nos vamos a ir jugando tenemos un montón de gente Naima Galí está del otro lado Camille Terion qué difícil se me hace con los nombres y apellidos todos juntos pongan un puntito aparte vos tenés que hacer todo tenés que hacer todo en el vivo claro tengo que ir repasando si miro para allá porque estoy con la compu pero hay que ir repasando todo Lidroj también está ahí del otro lado Juanitlón le mandamos un saludo siempre presente también Ale Pérez 2001 Margarita Aguirre Paz nos manda felicitaciones también Belu Recino JMF Seguridad que me dice que la nena me va a destruir la casa posiblemente puede pasar ¿quién no rompe una casa alguna vez? Cami Grieve también el festejo de Castelar Digital en Club Castelar Eventos Cuando Podamos me dice ya tenemos lugar mira así en el vivo ya conseguimos lugar ahí Cami Grieve Club Castelar Eventos ahí en la calle Ceballos así que le mandamos también un abrazo Crocantino Bar está del otro lado también JH Arquitectura Espina de las Copias Control de Alcoholemia Paraleares Sonia Sumna uy se me fueron todos pará sigo tocando acá Nails Nails Bay Lázaro también están del otro lado Mahatma Agenda que siempre me tira flores a la taza está la taza pero no la estamos usando Crocantino ya lo nombramos Veterinaria Rangone también amigos de la casa es un honor haberlos acompañado en todo este tiempo felicitaciones por los cambios nos dice Veterinaria Rangone un histórico de Castelar ya hicimos el vivo que nos pasamos más de una hora bueno fue un vivo largo charlamos todos así que bueno gracias a todos los vecinos de Castelar que están ahí del otro lado quienes participaron en los videos también no sé cuánto vamos ah ya estoy repasado el tiempo Floro gracias por por esta charla a mí a mí no me llegó la Tierra Lama no me llegó ¿qué pasó? voy a brindar con una copa de vino felicitaciones Castelar Digital es un placer laborar con ustedes ahí estamos sin chim sin chim yo me voy así invita gente ¿te parece? dale dale Flor muchísimas muchísimas gracias vamos a ver si está Iván gracias a ver si le podemos cortar el cumpleaños a Iván está en pleno festejo justo en julio día de la independencia y nació Iván Vázquez quien lleva adelante Lemon Studio Inc esta agencia de marketing digital que acompañó a ocho ojos en el desarrollo de esta plataforma web que nos tiene locos estamos re contentos orgullosos me siento superado de adrenalina en este momento hoy cuando salí al aire en la radio en la freeway que me entrevistó ahí Pablo Vini y Gustavo Cibreiro bueno estaba nervioso terminé de hablar y seguía nervioso y es justamente esta euforia estas ganas de celebrar esta alegría que nos lleva adelante por tener la nueva plataforma de Castelar Digital que como decía Gabriel está abierta a todos los vecinos el objetivo es que llegue a todos los vecinos y que todos sean creadores de contenidos que se sumen para en las agendas en lo que son los eventos en lo que es talleres hay un gran espacio una gran sección para todos aquellos que tienen un conocimiento un saber y lo quieren proyectar a los vecinos de Castelar bueno allí está el espacio de talleres también a los artistas quienes llevan adelante sus obras de teatro obras de pintura no se pienso en Buda que también nos mandó saludos con sus cuadros pienso en Hernán Sánchez en Buján que estaba recién hace un ratito conectado bueno un montón de artistas de músicos de pintores de muralistas bueno hay un montón para ver Castelar tiene una gran cantidad de muralistas no se pienso desde Dame a Fiosilva hay un montón de muralistas y nos encanta lo que son las persianas de Castelar del Centro Comercial de Castelar fue un trabajo que llevó adelante el Centro Comercial Industrial de Castelar el año pasado pero fue idea de Gabriel Colona él no lo dice no está en la nota porque es humilde realmente él integra la Cámara de Comercio local y bueno lo tiró una vez en una reunión y prendió enseguida la idea así que bueno todas esas vidrieras esa galería de arte así lo ha abierto en que se transforma Castelar cuando cierran los comercios bueno es parte también un poquito de Castelar Digital veo que está Lemon ahí del otro lado vamos a mandarle la invitación así le cortamos el cumpleaños Iván es el único objetivo a ver a ver imagino que está torta en mano no sé qué hora es no todavía no por ahí está no sé si hay pizza sanguchitos de miga vamos a ver con qué está celebrando ahí está buenas noches ¿cómo andan? feliz cumpleaños muchas gracias gente muchas gracias acá festejando los 30 30 añitos mirá yo no lo quise decir está muy bien está muy bien no nos sentimos avergonzados estamos hoy se lo dije a más de una persona estamos donde queremos bien me encanta me encanta yo tengo unos añitos más inevitablemente pero los 30 me parece que es un momento ideal a mí medio me pegó mal al principio y después entendí que había pasado una gran etapa de mi vida y que venía una mejor así que felicitaciones y feliz cumpleaños y disfrutá lo que se me va a comer felicidades a ver gente felicidades para ustedes estamos en su día salud yo tengo un cinsanito que se está acabando así que nada lo brindo con ustedes porque la verdad que un momento épico un esfuerzo enorme le metimos muchísimo pero hemos llegado sí sí muchísimo trabajo mucho esfuerzo ¿cuántas horas de laburo tiene esto? mirá miles no sé estaba tratando de sacar un número pero no miles fue un laburo conjunto enorme bueno vos obviamente estuviste muy por dentro fue concentrar todo un proyecto pensado en el en el usuario en quien va a disfrutar de Castelar Digital y era todo el tiempo ir indagando indagando haciéndonos preguntas respondiéndolas volviendo para atrás corrigiendo y yendo para adelante entonces nada es como a ver llegamos a la primer meta porque la próxima es que todos los que nos están escuchando disfruten esto pero estamos como así tipo uff tremendo sí sí realmente yo estoy enamorado esta página es es una belleza hubo un momento raro cuando hubo que apagar la vieja y prender la nueva lo digo así brutalmente no se apaga y se prende y se cambia una url pero hubo cierto toque de nostalgia pero al toparse con la maravilla que es esta página con todo lo que trae y todas todas las capacidades a desarrollar que tiene todo el potencial que tiene bueno celebro muchísimo este este laburo me encanta y bueno lo más importante que quiero es que la gente sepa eso que vos acabas de decir que es clave que lo que hoy van a ver en Castelar Digital es un portal que gráfica y todo lo que tiene a ver con la experiencia que tengan es pero excelente me permito la palabra porque estamos en un horario de puta madre como dicen los españoles de la hostia pero no solo eso sino que es el 1-0 de este nuevo desarrollo se vienen muchas cosas nuevas que se le van a ir sumando que la gente misma va a ir diciendo che quiero esto che a mi me parece que aquello che yo querría esto y que hoy más que nunca vamos a estar oídos a ten para decir che esto también mira esto mira esto si realmente me encanta porque como explicábamos hoy más temprano fueron 16 años de feedback del público de los vecinos de Castelar que nos decían che esto aquello el otro a veces destacando situaciones positivas destacando detalles muy buenos de la plataforma vieja y muchas otras señalando che no se ve aquello no pasó esto entonces hoy es el primer paso de todos esos 16 años todo lo aprendido en esos 16 años es hoy el primer paso pero queda un montón por desarrollar un montón por seguir creciendo un montón por seguir haciendo y en esto quiero también sumar no solo el agradecimiento a Lemon sino también a Eslon que viene a ser la empresa la división de Lemon que se dedica al desarrollo tecnológico contame un poco cómo es esa otra pata de Lemon también mirá te cuento la verdad que para este proyecto nosotros hicimos como una conexión ponele de tres fuerzas toda la parte de social media ya hablaron con Flor porque estoy como en dos grupos si hablaron con Flor la conocieron a Flor Pieraccini que es la community que está a cargo de la parte de social media que es todo lo que tiene que ver más con la primera línea de contacto y es el material del día a día las stories las encuestas las entrevistas los vivos que vos muy bien comandás y todo eso es lo que a ver es un filtro que permea información esa información más todo lo que ya ustedes tenían armado más toda la parte de diseño que armó Juan Cruz Araldi que es nuestro máster de diseño y de creatividad digital sumado a lo que hizo Ezequiel el director de Eslon que es como una alianza tecnológica que tiene Lemon de hace muchos años casi 10, 12 años que laburo con ese fue lo que logró que lleguemos a este puerto entonces son como tres patas tecnología dura diseño y creatividad y todo lo que tiene que ver con social media son cuatro patas porque ahí estás vos también que sos quien intermedia entre todos sos quien hace funcionar esas distintas patas me dedico a llevar y atraer exactamente yo soy como el Santos de los simuladores ese personaje hacía que estoy fumando una vano y mirando como todos se mueven y tratando de que la pelota se siga rodando si realmente fuera del chiste fue una experiencia espectacular la hemos pasado joya ha tenido de todo que es lo lindo de una buena peli como esta una tristeza llanto pelea discusiones alegría angustia ansiedad y llegamos a un puerto increíble o sea hoy en día Castelar Digital me animo humildemente a decir que es una de las plataformas con mayor soporte tecnológico y de experiencia de usuario pero lejos de lo que hay hoy en día en el mercado argentino lejos a mi me encanta decir que es más viejo que Youtube lo uso siempre como latiguillo pero es cierto Youtube Facebook Instagram todas aquellas redes que hoy consumimos masivamente nacieron después de Castelar Digital y eso habla también de la visión de Gabriel Colona de entender cómo iba a ser el futuro de los medios cómo iba a ser internet con el pasar de los años ni hablemos de que hace unos meses me dijo mirá que se viene una cuarentena mirá que pasa yo dije no eso está en Europa te lo permito porque estábamos los tres en el chat y estuvimos los tres en esa reunión donde dijo eso y nosotros le dijimos estás loco flaco y ve el futuro yo mirá no solo quiero remarcar eso sino también la capacidad de transformación eso para mí es clave el mundo digital yo hace varios años doy charlas y soy speaker en eventos de esto tiene una característica que es la constante transformación todo se transforma todo el tiempo y Gaby y vos pues te meto porque los dos tienen la misma cabeza son dos cabezas que han sabido decir che tenemos un gran producto pero hasta este hasta este punto llegó ahora hay que hacer un salto de calidad y de cualidad y de todo lo que puede dar y eso no es fácil porque uno está enamorado de sus cosas a mí me pasa con Lemon estoy enamorado de mi empresa y me cuesta mucho ser autocrítico pero es lo primero que hago todos los días porque sé que es lo más positivo y ustedes dos han sabido decir hasta acá llegó el castelar digital cero cero ahora hay que dar un nuevo salto y es gran parte de lo que ha pasado hoy en día hay un camión tremendo de cosas para mostrar que se puede por ese cambio si, si realmente es increíble a veces a esto agradezco y te pido que se lo transmitas también a Eslon a ESE porque a veces uno se pone molesto me imagino que fuimos un tanto molestos pidiendo no pone aquello no saca eso no ponelo más grande no ponelo más chico no me gustaba mejor más grande todas esas situaciones que se van dando a veces que bueno hacen también al proceso pero está también toda la otra parte hoy vemos una página muy bonita muy armada muy llena de contenidos pero detrás hay un montón de ceros y unos que hacen una página un gran laburo de entender dónde va cada botón y por qué y eso bueno ahí Lemon fue quien supo llevar adelante todo eso totalmente a ver es como todo uno tiene un montón de horas donde labura y donde deja todo en la cancha como para que esto mejore y es normal que haya respideces que haya angustias que haya idas y vueltas porque para mí es lo que demuestra que uno de verdad se interesa por el proyecto si fueran solo mails viste es como no ahí tengo a todos mis amigos les voy a confesar tengo al grupo de familia y de amigos que los tengo en un zoom miren se los voy a mostrar a todos para que saluden ahí los tengo a todos en un zoom y estoy repartiendo mi día ahí mitad y mitad pero nada realmente es como como te decía es un poco el hecho de de ponerle entusiasmo y preocupación o sea si uno no se preocupa por las cosas si uno no le interesan de verdad viste sale todo muy automático y por mail cuando hay discusión cuando hay choque cuando hay un montón de cosas es cuando uno realmente le importa lo que está haciendo creo que en este momento en este laburo de miles de horas que hicimos de meses de laburo se dio todo el tiempo eso si si realmente fue es muy grato cuando se da esa discusión y después sale esta página hermosa entonces vos decís bueno vale la pena claro si si fue un laburazo realmente y aparte está buena las soluciones las resoluciones de ciertos complejos o ciertos conflictos que uno va viendo en la página y de golpe entras y funciona como tiene que funcionar eso es es un desafío si a la gente le copa lo vamos a tirar estas semanas en las stories si a la gente le copa le vamos a ir contando no hoy antes no internas porque no las hay pero como puntos donde nos fuimos encontrando con laburo a mejorar con cositas y todo le vamos a ir contando el behind the scenes viste como dicen los yankees claro para que todos estén y todo comerciante todo artista todo tallerista todo emprendedor que se suba a Castelar Digital sepa todas las horas y horas del laburo titánico de preocupaciones que hubo sobre cada detalle que si cada coma cada punto cada botón es de un color o está en el lugar es por eso claro claro hay botones justo dijiste los botones están los botones de publicar en agenda que están ubicados específicamente donde la gente va a ir a mirar son cuestiones que me encantan que nos pasan por arriba porque uno a veces cree que maneja como consumidor de una red social o de una página web piensa que uno es único y lo es en el consumo pero todos terminamos haciendo más o menos lo mismo si seguimos clickeando en el mismo lugar seguimos leyendo de izquierda a la derecha a todos así que bueno hay un trabajo de entender ese feedback de entender esa experiencia de usuario esa respuesta de tantos años de lectores y bueno Lemon lo supo procesar lo supo entender y lo supo aplicar en esta plataforma así que Iván muchísimas muchísimas gracias chicos orgulloso de haber participado feliz y en próximos días seguramente estaremos haciendo más videos más cosas y demás así que todo el mundo que está del otro lado salud salud porque es un día épico así que nada Lea salud hermano feliz cumple y gracias por esta página hermosa y bueno seguiremos hablando no sé ni qué vamos a hacer la semana que viene el vivo que viene pero bueno hoy era el día importante así que llegamos hasta hoy después vemos esto es como el 31 de diciembre mañana vemos ya es primero se irán dando situaciones habrán soluciones y demás dejame mandar un saludo a todos los que estuvieron parte de todo el equipo a Juano Juan Cruz Saraldi en el diseño a ese Conde o Eslon nuestro partner tecnológico a Flor Pieraquini que es la community que maneja todo el tema de social media y bueno a Maite y a Cami que son parte del equipo saludos también y a Lizzy nuestro productor de videos que no digo nada más de Lizzy de qué hizo Lizzy no digo nada más ¿Usted dice que sale ahora en un ratito eso? Puede ser yo diría le diría a los tantos que nos están viendo acá arriba que se queden post este video es lo único que les voy a decir bien eso es lo importante te quiero mostrar algo que está acá acompañándome levantalo ahí un segundo levantá al señor vamos a hacer un acto sembrío y mirá la cámara le tapa la marca excelente gente excelente ahí no se ve la marca ahí no se ve ahí no se ve lo hacemos nuevo listo la vaceta queda para la posteridad nos vamos a acordar de esta muy bien me gusta me encanta bueno Negrito los libero disfruten porque se lo han ganado bueno muchas gracias feliz cumpleaños gracias por este este rato que interrumpimos tu festejo y gracias y me vuelvo me vuelvo pará que los tengo acá todos los locos estos que quieren saludar saluden ustedes también hola así saludan chau levita gracias un abrazo bueno ahí pasaba Iván Vázquez quien lleva adelante Lemon Studio Inc están las notas en Castelar Digital también si entran a la portada en este momento es la cuarta nota allí la van a poder la van a poder ver la van a poder disfrutar tenemos distintas solicitudes no sé cuánto tiempo me queda para ya no se nos está cortando quiero convocar también a Gabriel en un ratito para bueno para hacer el brindis quien apareció ahí Ana María bueno se siguen sumando los vecinos de Castelar salud Ana suerte salud gracias gracias te quieren saludar fue sin querer no sabía bueno te ha sumado al festejo entonces sí 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 gracias vamos a buscar a Gabriel Colona en este caso para para hacer el cierre esto es lo que pasa en vivo nos quedan creo que dos minutos no mucho más pero quiero brindar con Gabriel antes de de dar por finalizado este vivo y recuerden que viene algo más también de fondo viene un poquito más de celebración de festejo bueno acá está apareciendo gente Gaby está genial está genial así aparte bueno muchísima gente está viendo está viendo el vivo así que espectacular un saludo para todos sigue sumando este hay gente del barrio vecinos lectores así que un gran abrazo para todos buenísimas las palabras de Iván la verdad que un profesional de primera se bancó de todo fue un proyecto de mucho tiempo de desarrollo así que como él contaba muchísimas horas invertidas fue muy intenso cumplieron con con todo y bueno hoy el resultado está a la vista así que un abrazo a Iván en su cumpleaños lo saludamos desde acá no pudimos estar esto tiene la particularidad de los vivos que solo podemos estar dos al mismo tiempo así nos vamos siguiendo por los comentarios le mando un gran abrazo en su cumpleaños mirá lo profesional que es que dejó su cumpleaños a su familia un rato para estar acá presentes en este lanzamiento así que bueno un abrazo también a Eslon a Flor que estuvo en el vivo recién así que una grande maneja todas nuestras redes sociales y listo para brindarle mirá te propongo algo porque nos quedan apenas unos segundos en este vivo a ver si no tapo la cámara si puedo ver el tiempo porque ya estamos a 58 minutos y medio de lo que vamos de vivo y sabemos que son 60 minutos tenemos un montón de gente del otro lado ¿te parece? hacemos un corte volvemos y brindamos así no se nos corta en el medio ¿te parece? podemos sacar algún vecino al aire alguien que quiera saludar así que ningún problema dale dale vamos de vuelta entonces vamos a cortar acá quédense del otro lado ya te va a volver a aparecer la etiqueta de vivo allí en la historia de Castelar Digital gracias por estar del otro lado gracias por acompañarnos en este festejo brindamos ahora con Gabriel y seguimos contando anécdotas historias de Castelar Digital en este relanzamiento pueden recorrer la página mientras ir viendo las historias las noticias las fotos espectaculares de Gabriel que están allí en la página ilustrando cada nota y seguimos en segunditos solamente ya venimos perfecto